El sector de pesca, de arrastre, de Almería y de distintos puntos de la provincia, junto con Motril, va a iniciar una serie de acciones para evitar que el Gobierno Central y la Comisión Europea sigan adelante con las medidas que plantean para este sistema de pesca tradicional. El vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, José María Gallart, ha advertido que de aplicarse las propuestas europeas se produciría el 100% de la desaparición de la pesca de arrastre, ya que la reducción de días de pesca que plantea Europa, junto a la diferenciación que se pretende hacer entre pescado y marisco, entre otras medidas, supondrán un grave perjuicio para el sector. Si ha llegado la Comisión va mal de fecha y va mal por culpa de ella. Nosotros ya estamos trabajando desde el año 2016 con propuestas reales y que sí se adecuan a la realidad del sector de arrastre en el año español y por ende europeo, pero como siempre están metidas en un cajón. Se presentaron en Madrid, se han presentado en Bruselas y, como siempre, ni lo escuchan. Aparte de ese rendimiento máximo sostenible, nos quieren poner una actividad que hace completamente inviable que el barco sea rentable. Nosotros tenemos un cálculo hecho que para que la embarcación sea rentable tiene un umbral de días de pesca entre 190 y 210. Y, sin embargo, tanto Madrid como Bruselas están hablando de umbrales de pesca de 170 a 180 días. Esto no hace que la flota sea completamente antirentable y ninguna empresa se pueda mantener. Si la empresa no da beneficio, lógicamente, va a abocar el cierre. Desde la Federación de Cofradías de Pescadores van a iniciar una campaña de concienciación, así como una recogida de firmas para contar con el apoyo de los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!